Estos son William y Ellie, dos gemelos de nueve meses que a primera vista parecen bastante normales. Todavía no caminan, pero cuando se meten en la piscina muestran una habilidad fuera de lo común. Nadan de espalda totalmente solos, incluso sin los flotadores que se utilizan normalmente a esta edad. Una cámara subacuática muestra los relajados que se sienten los pequeños en el agua. William se sumerge totalmente e incluso logra darse vuelta. En la piscina de adultos pueden nadar 25 metros solos, aunque los padres siempre siguen de cerca la hazaña. La madre creía que esto era normal, hasta que los entrenadores le dijeron que en 20 años no habían visto nada igual. Pensaba que todos los bebés podían hacerlo, pero cuando vimos a los profesores tan entusiasmados, nos dimos cuenta de que esto es algo fuera de lo común y vimos lo inteligentes que son. Y como todos los padres, Vic tiene grandes esperanzas. Nacieron en un año olímpico, 2012. Me encantaría verlos en los Juegos Olímpicos de 2028, cuando tengan 16 años, nadando en aguas abiertas. ¿Por qué no? Creo que pueden hacerlo. Después de tanto ejercicio, ¿qué mejor que una siesta reparadora en brazos de los padres?